En mi palmarés cuento con títulos de campeona del mundo, de Europa y un diploma en Juegos Paralímpicos. Soy tres veces campeón del mundo y he obtenido siete medallas entre campeonatos de Europa y mundiales. En mi trayectoria futbolística he conquistado seis europeos, dos subcampeonatos del mundo y un bronce en unos Juegos Paralímpicos. Por fortuna, durante mi carrera he tenido la suerte de ganar algún título que otro. Tengo una discapacidad visual, en mi caso de intensidad muy severa, debido al albinismo, una condición genética hereditaria de nacimiento. Tengo una discapacidad visual grave, soy ciego total, y todo vino ocasionado por un tumor que se me reprodujo del ojo derecho al año y medio y se me pasó posteriormente al ojo izquierdo. Todos representamos al deporte español. Y lo engrandecemos con nuestros éxitos. Normalicemos la discapacidad. El título más importante que nos puede dar el fútbol o el deporte en general es tratar de crear una sociedad más igualitaria e inclusiva.